Hola, bienvenidas un día más al canal. Si es tu primera vez soy Carla Costa y siento de nuevo haber estado desaparecida estos dos meses. Han sido unas semanas un tanto complicadas, primero por celebraciones, fin de año, volver a la rutina en el trabajo, ponerme al día... Eso me ha hecho un poco difícil encontrar el momento de grabar y editarlo todo para hacer algo decente porque sabéis que soy un poco exigente a nivel de vídeos y prefiero no colgar nada a colgar una basura o algo de lo que no me siento orgullosa. Por lo tanto, no he dejado el canal de lado, de verdad, no es que haya dicho, mira, ya está, me he cansado, al contrario. He seguido grabando, tengo dos o tres vídeos ya preparados, pero me falta acabar de editarlos bien antes de enseñaroslo. Pero bueno, que me ha hecho mucha ilusión encontrar vuestros mensajes, que cuando pienso que ya os habéis olvidado de repente salió un en plan ¿Dónde están tus vídeos? ¿Os echamos de menos? Y eso te remueve algo y decir, va, esta semana ya sí que sí. Pero se me han juntado un montón de cosas que todavía no os puedo contar, pero que van a haber muchos cambios en mi vida. Muchos, muchos, muchos. Y estoy muy contenta, estoy algo acojonada. Pero bueno, aparte se me ha roto la cámara, por lo tanto esto también ha hecho que tarde un poco más todo. Pero bueno, que pediros perdón, que espero que sigáis allí y que cuando pueda os contaré más cositas. Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy. Yo os traigo un How to Style, que hacía mucho tiempo que no hacía uno. Y qué mejor que hacerlo con una pieza que sabéis que llevaba mucho tiempo buscando, que es el abrigo de leopardo. Pero que para mí tiene que ser bastante especialito. Y al final lo he encontrado y he pensado que es una prenda, pues que puede ser un tanto complicada de combinar, porque es bastante extremada. Depende de cómo, para mi gusto, puede ser un tanto vulgar. Pero está muy de moda ahora mismo, por lo tanto la vais a ver de mil y una formas diferentes. Y yo quiero aportar mi granito de arena para daros ideas de cómo combinarla. Así que empezamos con el abrigo, que de hecho colgué una foto en Instagram, que como siempre os lo dejaré por aquí abajo. Que ya me habéis preguntado de dónde es. Pues el abrigo es este. Este Zara me costó 59 con algo, 60 euros. Que dentro de lo que cabe, pues no está mal. El tacto es súper gustoso. Y el color es entre marrón y negro. No lleva las manchas esas blancas, ni tira hacia gris. O sea, yo quería algo que fuera bastante dentro de lo que cabe monocromático, que no tuviera muchos tonos de marrones. Y este me gustó porque además es un poco cute, porque lleva los hombros así un poco más altos y la sisa de los hombros va bien puesta. Las mangas no son extremadamente largas. O sea, que es como mono. Es como un poco vintage. Este me gustó mucho cómo quedaba. La talla del abrigo es una M. Y aparte quería enseñaros las dos únicas prendas que son nuevas en este vídeo, porque así en el siguiente haul no se me acumula todo. Y además que son prendas que me gustan un montón y me las he puesto, me las estoy poniendo de hecho muy repetidamente. Uno es este jersey que es negro, normal, oversize, con las costuras estas del brazo más caídas. La manga es así, anchita. Esta abriga un montón de calidad, es brutal. Es de la marca Shein. El cuello es así bastante subidito, que creo que se llama turtleneck. No sé cómo se llama en español. Pero bueno, que es ideal y no es muy largo. Y este lo combine con una camisa blanca para hacerlo un poco más elegante. Y con esta minifalda de la marca Romy. Tejana, así como gris, que tiene el final de aquí, la costura, es más cortita por delante que por detrás. Esto a mí me da genial porque la zona de detrás, como tengo culo, normalmente se te sube un poco y depende de cómo es demasiado corta. Y esta es perfecta. O sea, va segura por detrás, es más cortita por delante, con lo cual hace la pierna más larga y estiliza. Y es muy mona. Lo que me gusta mucho de esta falda es que no es como la que tengo tejana, que acaba, tiene forma de campana, sino que es recta. Y ahora en invierno, que le solemos poner ejercicios que son anchos, que acaban, o sea, son más holgados, son más grandes. Este tipo de falda que se ciña al cuerpo nos estiliza un montón. Así que le voy a sacar un montón de partido y estoy muy contenta. Y todo lo demás, tanto los zapatos como el resto de ropa que hay en el vídeo, no son nuevos, pero si tenéis curiosidad por alguna de las piezas, me lo dejáis en los comentarios y, como siempre, os contestaré. Así que, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme, por favor, en los comentarios qué os ha parecido, cómo estáis, que hace un montón que no sé nada de vosotras, y qué tipo de vídeos os gustaría ver. Podéis hacer peticiones, os lo tenéis más que merecido. Así que, ya os digo, yo tengo un par de vídeos que ya los tengo grabados, los tengo que acabar de editar antes de enseñároslo, pero bueno, que abierta peticiones, si echáis alguno de menos, si os apetece ver alguna cosa distinta, más que encantada. Y le he dicho que, en cuanto pueda, os contaré más de todos los cambios que están habiendo, y ya está, que nos vemos muy pronto, muy pronto, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!